Bueno Se me está cruzando gente Vamos a tratar de Tomar la subida de Raúl a la andaribel y el cat Pista doble negra Doble raza negra, o algo así O sea, jodida Está complicado Bueno, me parece que lo perdí Si a mí me va a salir alguien puesto bajando de la silla Creo que es ese Ah, está re loco ese pibe Bueno, creo que es aquel Si no lo estoy tomando bien, está bajando bastante bien No vamos a la izquierda, me dijiste ¿Sí o no? Ya, pues la izquierda para allá ¿Ah? La derecha para allá ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¡Gracias! 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 Bueno, no veo nada Bueno, no veo nada Bueno, no veo nada Uy, se me fue poco Ahí vamos, ahí vamos, ahí lo veo Me van a hacer puesto a mí Esperámoslo ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Me pego primero el culo, ayer tambien me pego Me pego primero el culo, ayer tambien me pego No, por que le digo, por que le digo, por que le digo Me digo, pero no seas tarada, no sabemos hacer bromas Andate, si, ya se que es rodillo Vos la de aca Bueno, me parece que o se cayo o esta atras de la loma O algo asi Bueno, mientras podemos ver el paisaje La gente que baja de la silla, me va a llevar puesta Bueno, en serio, me estoy preocupando Ahi viene Miren con los saquillos en la mano me parece Ah no Foto Foto Foto